Condenó CIDH tiroteo masivo en Estados Unidos y pidió prevenir futuras tragedias. Emitió CNDH recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por negar pensión a parejas del mismo sexo. Premian a Florester Morales con el premio Erasmo Palma al mérito literario indígena. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el tiroteo masivo ocurrido el 5 de noviembre de 2017 en Texas, Estados Unidos, el cual dejó al menos 26 muertos y 20 heridos. Tras lo anterior, el organismo expresó sus condolencias a las familias de las mujeres, hombres, niñas y niños que murieron y a todos aquellos que se vieron afectados por este tiroteo. Estados Unidos es el país desarrollado con la tasa más alta de asesinatos por armas de fuego, según la encuesta de armas pequeñas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Múltiples estudios científicos han demostrado que este hecho está estrechamente relacionado con la tasa de posesión de armas, que siendo de 88.8 armas por cada 100 habitantes, es la más alta del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas saludaron la Recomendación Nº 39-2017 adoptada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, mediante la cual se reconoce que 2.038 personas originarias de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, del Estado de Sinaloa, se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia y la falta de medidas de seguridad por parte de autoridades estatales y municipales. La CIDH y la Relatora Especial destacan que este es el primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en el que se reconoce el derecho humano a no ser víctima de desplazamiento interno forzado en México como consecuencia de la violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 53-2017 dirigida al Instituto Mexicano de Seguro Social por violaciones a los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica. Se trata de la queja presentada por tres concubinarios quienes, derivado del fallecimiento de sus parejas del mismo sexo, solicitaron ante el Instituto Mexicano de Seguro Social el otorgamiento de pensión por viudés. Sin embargo, dicho instituto les notificó la improcedencia del beneficio pensionario bajo el argumento que solo se otorgan pensiones de viudés a parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio. El Departamento de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de Chihuahua convocó al Premio Erasmo Palma al Mérito Literario Indígena, del cual se hizo acreedora Florester Morales Moreno, con su trabajo titulado Pláticas de mi Abuela Elena, dado a conocer por el titular de la Notaría Pública Nº 19, Víctor Manuel López González. La representante de la etnia Rarámuri, originaria de la comunidad de Basoriachi, participó con el cuento dedicado a las memorias familiares. La ganadora recibirá un estímulo económico de 50 mil pesos, que le entregará el gobernador del estado de Chihuahua el próximo 26 de noviembre en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto!